Yo quiero transmitirles esta reflexión, ¿no? Cuando se habla de la Iglesia de Jesucristo, se habla de la Iglesia del Corazón, ¿no? Que fue la que dijo San Pablo que era la Iglesia del Corazón. No es el edificio de la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo, de Jesucristo, somos todos los que hacen su voluntad, realmente. Los que están en comunión con Él, realmente, ¿no? Cuando una persona no está en comunión con Jesús, con lo que Jesús dijo, entonces Jesús le va a decir, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo haya hecho, no? Entonces va a decir, pero maestro, hemos visto, te hemos visto haciendo milagros, te hemos visto hablando, predicando, te hemos visto dando el ejemplo. Entonces Jesús dice, no los conozco. Entonces, para ser Iglesia de Jesucristo, hay que estar en comunión con Él. Y bien, cuando se comete el pecado, que nos quita la comunión con Jesús, con Jesucristo, entonces nosotros pedimos perdón y nos humillamos para limpiar nuestra alma y que el Espíritu Santo retorne a nuestro corazón y retomemos la Iglesia de Jesús. También, eso hay que tenerlo bien claro, porque no es una persona que diga que vaya al templo a rezar. No es una persona que presuma de ir todos los días a la Iglesia. No es eso. La Iglesia de Jesús es la Iglesia de todos, compuesta por todos, los que hacen la voluntad de Dios. Realmente la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Ayer hablé con un imán musulmán, esto de la mezquita, uno de ellos, musulmán. Y entonces, le comenté lo siguiente, le dije, mire, se sentó al lado mío en el autobús, le dije, mire, la Iglesia, lo de Dios, no es ni la mezquita, ni la sinagoga, ni los templos de la Iglesia Católica, ni tampoco todas estas iglesias, por lo menos los evangélicos. Son todos los que hacen la voluntad de Dios, de Dios Padre. Por eso Jesús dijo que se sentarán con Abraham en su mesa de Asia, de Occidente y de todo el mundo, pero siempre y cuando hagan la voluntad de Dios. Por eso le digo, cuando se equivoque y cometa el pecado porque el diablo lo tienta, como nos tienta a todos, evidentemente, usted reconozca que pecó, pídale perdón a nuestro Señor Jesucristo para que retome su lugar en su Iglesia. Sí. Y esfuérzase por no volverlo a hacer. Cuando Jesús cura, yo creo que a una persona, cura a alguien de un espíritu, le dice, no peques más, yo te perdono, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Cuando Jesús, a Jesús le llevan la mujer, ¿no?, que había vivido con varios hombres y había blasfemado, que Jesús le dice, el que tira la primera piedra, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Todos dejaron la piedra y se fueron retirando. Entonces, Jesús queda solo con la mujer y dice, Jesús a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? Dice, pero no están, ¿no? Entonces Jesús le dice, yo tampoco te condeno, vete en paz y no peques más. Esa es la realidad. Que somos frágiles, como dice San Pablo, que bueno, yo quiero hacer el bien y hago el mal. Esforcémonos por pedir perdón cuando hagamos el mal. 77 veces al día pidamos perdón. 77 veces al día